Uno de los ejes en donde se busca mayor colaboración del Estado de Israel con el Cantón de Grecia es particularmente el de seguridad ciudadana, a través de plataformas de ciberseguridad. Al inicio, dicho acercamiento sería a través de los procesos de capacitación. Bueno, para nosotros lo griego sería que una empresa de Israel, que son los pioneros en seguridad en el mundo, nos pueda guiar por el camino de la tecnovigilancia, que también es el objetivo número uno de la Comisión de Seguridad Local que ya está trabajando y como objetivos, por supuesto, la seguridad de Grecia. Pero el objetivo número uno de esa comisión es tratar que la tecnovigilancia muy pronto esté en Grecia para ayudarnos a poner ojos en más partes para combatir toda la inseguridad local de nuestro cantón. Y, por supuesto, si tuviéramos tutores como Israel, yo creo que tendríamos el mejor profesor. El proyecto de videovigilancia en Grecia busca implementarse desde hace varios años. No obstante, la falta de recursos y coordinación han atrasado esta posibilidad, que ahora parece contar con un nuevo portillo, la cooperación internacional.